Cara a cara, dos series que hacen lo que sea para gustarte. Me consideran un tío guay. Soy estupendibus. Austin y Ali contra Buena Suerte Charlie. ¿Quién es el más guay? En Buena Suerte Charlie, las rubias son muy listas. Mis amigos me consideran una tía muy inteligente. Eso es una locura. En Austin y Ali, las mechas molan. La chica más épica que existe. Eso no se lo cree nadie. En Austin y Ali, los chicos se exhiben. Y en Buena Suerte Charlie, se entrenan. Sin montar numeritos. Están condenados a no entenderse. Pelele. ¿Qué? Apuntada. Disculpa. Un poquito de respeto. Austin y Ali contra Buena Suerte Charlie. Cara a cara.